El pueblo que mataron, cuando fuimos a donde mataron. ¿Se casó? Oye, el año pasado, eso fue un diciembre. ¿Se casó y se dejó? ¿Uno tiene un hijo? Sí, él tiene uno, está aquí ahora, es de Nueva York y está aquí de vacaciones. ¿Quién? El niño. El hijo. Mira, hay que ir grabando.